El Diablo y yo Cambio de que cuando me muriera Iba a entregarme el alma entera Pero a pesar de ser tan viejo el diablo Se le olvidó pensar con la cabeza Pues al quererte me robaste el alma Y el pobre diablo se muere de tristeza Esta verdad resulta una ironía Que nos uniera el Diablo, vida mía Y no podré borrar de mi memoria Que por el Diablo conocí la gloria El Diablo y yo firmamos un cometi Y le pedí que tú me quieras mucho A cambio de que cuando me muriera Iba a entregarme el alma entera Pero a pesar de ser tan viejo el Diablo Se le olvidó pensar con la cabeza Pues al quererte me robaste el alma Y el pobre diablo se muere de tristeza Esta verdad resulta una ironía Que nos uniera el Diablo, vida mía Y no podré borrar de mi memoria Que por el Diablo conocí la gloria Que por el Diablo, vida mía Que por el Diablo, vida mía Que por el Diablo, vida mía Y no podré borrar de mi memoria Que por el Diablo, vida mía